¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Vamos, empieza la talla! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo que fui el rey de la ciudad Y suena el somier en otra habitación Me consuelo con fumar Porque hace mucho tiempo que no sé, cariño Todos aquellos amigos a su mano cuando se acabó Se pueden estar en la vida Se fue la naturaleza Y nadie se encuentra ya de mí Nadie se encuentra ya de mí El lugar a subsistir Planar del pulso el tiempo y poder salir de aquí Agua y aspirina para celebrar Los buenos tiempos que vi Porque en copas de la vida no vas a pagar aquí No vas a dar más bien, no vas a dar más bien No vas a perder, no vas a perder Y hasta morir, porque nadie se acordará de mí 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 No vas a perder, no vas a perder, no vas a perder No vas a perder, no vas a perder, no vas a perder, no vas a perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!